Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo abajo el emperador en el DLC Intermission en Final Fantasy 7 Remake. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar a Waze el Inmaculado. Lo primero que haremos será completar los dos capítulos del DLC de Yuffie. Tras hacerlo tendremos que jugar con Cloud y el resto del grupo en el capítulo 17 y usar el simulador de combate de Shinra para enfrentarnos a Waze el Inmaculado. En la descripción del vídeo encontraréis información sobre el equipo y las materias de cada personaje y cómo completar las tres fases del combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! They shall be slashed, strangled, and slaughtered... Then, stabbed and crushed. Garretted and impaled. Shot and butthes G cut and exMusibýne. ¡Suscríbete! 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 ¡Te logramos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!